Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué animás? La música a mí me anima, Joaquín. Nos hemos puesto la música bajita. ¿Ya comenzó el programa? ¿Comenzó el programa? ¿Ah? ¿Sí? ¡Eco! Bienvenidos todos, ¿cómo están? A la hora de la felicidad, ¿qué haces con tu marido? Hola, pero no sé. ¿Qué es mi marida mágica? El padrino mágico. Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Porque has comenzado la hora de la felicidad. Claro, acá nos animamos, acá sí venimos medio bajetones, porque a veces uno puede tener un mal día, ¿no es cierto? Todo el mundo puede tener un mal día. Es verdad. La cosa es que uno sepa que lo puede cambiar. Además, es una decisión que uno puede tomar. Totalmente. Y hacer manualidades y construir cosas con tus manos, hacer cosas con tus manos, en verdad, te permite entrar en flujo, te permite desconectarte de los problemas de la vida diaria. Y entonces, así, comenzar. Es como meditar. ¿Cómo meditar? O sea, de verdad que hacer algo manual, estás tan concentrado en lo que estás haciendo que tu mente, de verdad, no está en ningún lado más que ahí. Así que es muy bueno para los chicos también, que los alejemos un poquito de los aparatos electrónicos. Gracias por rasgarme la nariz. Y los conectemos con estas cosas, ¿no? Sí, y hay que decir, además, que no se preocupen que lo que vean acá y que quieran hacer en casa, lo pueden hacer. Porque eso después se sube a internet. Y además es... Ah, ¿qué? Ah, súper simple. Me dejó ser viva. Súper simple. Súper simple, claro. Hoy vamos a hacer una lamparita. Le voy a hacer la competencia a Bichito de Luz. Que está acá, Bichito de Luz, por enésima vez lo voy a mencionar porque la productora dice que no le agradecí. En esta zona tenemos esta lámpara. A Cecilia por su lámpara hermosa que hizo mi papi antes de irse, así que nos ha dejado su lucecita aquí en el set. Busca en Instagram, ¿no? En Instagram. Bichito de Luz. El Bichito de Luz. El Bichito de Luz. Lo que pasa es que yo de chiquita le decía Bichito de Luz a las luciérnagas. Sí. Y las perseguí. ¿Pero tú eras chiquita? Sí. Te juro que yo también fui chiquita. Aunque a los 10 años ya tenía la altura que tengo ahora, o sea que era un poquito... Raro. Ya. ¿Qué tenemos por acá en esta zona? Mira qué bonito lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer una lamparita, yo creo que o para algún rinconcito de la casa, pero como es en forma de luna. Puede ser también. Como un rayito de luna. Chum, chum, chum. En la selva dormida. Ya, un boledito para la tarde. Dios mío. Así la luz de tus ojos... Ya, no voy a cantar más. Sí, impregna. Ah, muestra canción. Ha enamorado mi pobre vida. Ay, qué bonito. Me gusta cuando cantas, porque me pareces ausente. ¿De dónde es eso? ¿De dónde es eso? Pablo Neruda. Ah, y así a él. Me suena, creo que lo escuché en el micro viniendo para acá. Pero bueno, nada, estamos así poéticos hoy día. Lo que vamos a necesitar para esta lamparita es papel, este papel, ¿qué? No, un pergamino. ¿Qué me dice la productora? Me está soplando mal encima. Increíble. Aborrible, para que me equivoques. Se llama canson. Aló, hija. No. Yo más bien estoy que me canson acá. Estoy que me canson con tus... Es pergamino. Es pergamino, vamos a decir. Es pergamino, porque es más grueso. Se parece al papel manteca que usamos en la cocina, pero es más grueso. Justamente para este tipo de trabajo. Entonces. Después, estos bastidores que normalmente usamos para bordar, que lo podemos conseguir en cualquier... Dicho, se pasa, tenemos que invitar a mi hermana que borda para que nos enseñe cómo se hace. También borda. Phoebe. En pasamanerías podemos comprar esto, conseguir esto, que además sirve de verdad para bordar. Se ha vuelto a bordar de nuevo, es como que había pasado de moda y ahora la gente está retomando... Es que además, por lo menos lo que hace Phoebe y un grupo de amigos... Es alucinante. Hacen cosas como de arte, ¿no? Sí, no, hacen cuadros. De contenido, además muy dramático. Sí, además utiliza muchos elementos, ¿no? Hay que invitarla para que nos cuente, más bien. Nosotros estamos acá contándole a la gente cosas que no sabemos, más bien hay que tenerla ahí y que nos cuente bien de qué trata. Vamos a necesitar también estas varitas de siliconas, vamos a necesitar esta varita de tarugo, que la podemos conseguir en cualquier librería, iba a decir, pero en realidad no es librería, es este... Ferretería. Ferretería. No me mires... ¡Sálvame! No me mires. No, 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 es que me quedé pensando que... ¿Qué era una librería? Barrita de tarugo. No es. Me puse a pensar en el innombrable, no sé por qué. Tarugo, por tarugo. Hashtag, no al bullying. ¡Qué horrible! No, yo nunca te he dicho eso, ni te lo voy a decir. Tampoco. Yo he hecho asociación, no he dicho que tú seas tarugo. No, jamás. Qué mal, qué maldad, qué maldad. ¿Dónde está la regla? A ver, necesito la regla. Acá, bueno, acá está, acá está. Puedo usar esta, puedo usar esta. Puedo usar esta. Lo que pasa es que quiero saber exactamente... Necesitamos cortar esta varita de tarugos en cuatro, necesito cuatro de ocho, de ocho centímetros. ¿Tú has venido cuatro más? Cuatro de ocho centímetros. Ah, cuatro de ocho. ¿Cuánto de ocho? Ocho. Era para saber más o menos y decirle a la gente exactamente cuánto lo hemos cortado. Entonces, lo que vamos a hacer es desarmar esta... Ya, estoy desarmando esta acá que está... Ah, ya, perfecto, gracias, muchas gracias. Para lograr... No, cuando quieras. ...armar justamente estas dos medias lunas que tenemos aquí. Vamos a enseñarles cómo se hace una vez que Joaco tenga cortadito. Tengo que sacarle esto, ¿no? Sí. Junto de acá. Ok. Vamos a investigar cómo lo sacamos de la mejor manera. Ya, genial. Entonces, vamos a justamente los dos... Vamos a cortarlo. Una sierrita lo puedo cortar, ¿no? Yo nunca uso estas cosas. Pero las voy a usar. Apóyate, apóyate ahí. Es más. Me gusta. Oye, no, de acá, ¿no? ¿Se agarra o de acá? No, no, está bien con eso agarrando. Es ignorante. Está muy bien. Voy a poner más acá para que puedan ver. No te voy a escuchar. Ay, me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, también. Lo puedo cortar así con tijera también. ¿Es tan delgadita la madera esta? Es una madera balsa. No, no es madera balsa. ¿Sabes lo que es? ¿No? ¿Qué es? Es una madera mucho más... ¿Más delgada? Más fibra. Tiene mucho más fibra. Y es este bambú. Ah, verdad. Si fuera balsa se rompería en un segundo. Bambú. A mí me encanta el bambú, la verdad. Ahí está. Listo. ¿Lograste? Muy bien. Es correcto. Ya lo logré. Ay, sufrenlo. ¿Por qué? ¿Por qué están sufriendo? No sé, ¿por qué sufre? Es un chico que... Le gusta el drama. Le gusta el drama. Le encanta el drama. Vive una novela. Protagonista de su propia novela es. Me estaba contando el otro día sus reacciones amorosas. ¿Ah, sí? Sí. En verdad quiere decir, cualquier chile interesada, por favor, es un buen partido. De acá a este programa va a salir haciendo un montón de cosas. Todos. Todos. Acá los chicos, los camarógrafos. Todo el mundo va a salir sabiendo todo. ¿Sabes que quiero los clavos esos que teníamos gigantes? Ahí está. Muy bien. Vamos entonces. Ya tenemos estas dos mitades. Necesitamos la grande que Joaquín nos está desarmando. Yo sacándose en un segundo. Para justamente poder armar... Estos... Estas medias. Estas lunas. Con esta podríamos hacer una más chiquita. Pero no, vamos a hacer una grande. O podemos hacer una más chiquita. ¿No? Acá ya tenemos esta. Pero Joaquín me va a matar si no uso la que me está haciendo. ¿Qué ha pasado? No, porque yo decía, como acá tengo una que me sobró, podríamos hacer esta luna que ya tengo avanzada. Hacemos claro, hacemos una y una. Hacemos una y una. Y les enseño a hacer una chiquita. Déjame terminar de sacar esto, porque quiero que salga limpio sin romper el... Está bien. Porque yo digo, podríamos hacer esto. No quiero romper el... Pero Joaquín me va a matar, así que vamos a hacer la parte. Lo pongo a trabajar al pobre chico y después no uso nada de lo que está haciendo. No, no, no. Bueno, mientras tanto voy a ir cortando el papel al tamaño de la luna que vamos a utilizar con un lápiz. Vamos a ir marcando. Y con esto, luego lo cortamos a la medida de la media luna para pegar. Vamos a ir cortando aquí. Vamos a ir cortando aquí. Nos están siguiendo, ¿no? Saben que el programa además queda grabado. Lo ponemos en YouTube, en nuestro canal, para que ustedes puedan... Si algo se han perdido, lo puedan ir a buscar ahí, lo tengan ahí y nos puedan... Puedan hacer la manualidad completita, paso a paso. Esto, algo que se les haya perdido desde aquí. Esto lo pueden hacer con los chicos. La verdad es que es bien fácil también, como siempre digo. Siempre tratamos de hacer cosas que sean fáciles de poder hacer en familia. Cortamos entonces la forma de la luna, de la media luna. Y una vez que... Que lo tenemos bien cortadito, lo pegamos en el molde que ya tenemos. Fue súper fácil. Perfecto, Joaco. ¿Y tú crees que me puedas cortar la mitad exactamente? ¿Qué? ¿La mitad? ¿Lo corto por la mitad? Sí. Ya, muy bien. Gracias. Dice su arbol, parecía fácil, ¿no? Al final igual lo rompí. Creo que podríamos cortarlo simplemente las puntas esas, ¿no? También, ¿no? No es una mala... Sí, no es una mala... No es una mala opción. No, para nada. ¿Sueles cantar tú cuando haces trabajos manuales o no? Estás tan concentrado que no puedes ni cantar. A veces pongo música a todo volumen, eso sí me encanta. Sí. Como que me entrego al momento. Está bien. Me va súper bien. Bueno, esto es un poco lo que hay que hacer, es pegar luego encima del... Vamos pegando, chucu, 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 con silicona. Así mejor. Listo. Chucu, 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 chucu. Al revés, más fácil, ¿no? Ahí está. Listo. Vamos pegando. Ponemos pegamento en el bastidor. Y vamos pegándolo. De esta forma. Recuerden que vamos pegándolo de a poquito porque la silicona se va secando. No le podemos poner a toda la superficie. No le puedo poner a todo porque se va secando y... No llegamos. No llegamos. Pero lo bueno de esto es que... se puede hacer de a poquitos. De esta forma, entonces, vamos completando toda la figura. ¿Qué estás haciendo, Jorge? Un experimento. Creo que con la broca de metal podemos sacarlo. Ah. Se quedó preocupado. Era la forma más fácil de hacerlo. Vean que les quede de esta forma, ¿ok? Quede la forma de la luna con todo el papel pegado. Vamos a hacer lo mismo con esta. Esa era la forma. Esa era la forma. Sí. Con una pequeña broca de metal. Ajá. Ya está. Lo que se puede hacer también es cortar simplemente las puntitas de metal. También. Más bien, hablando de cortar, ¿por qué no nos vamos a un corte? Digo, nomás como aprovechar. ¿Quieres? Sí. Ya, bueno. Mientras yo termino de hacer esto y después la vamos armando. ¿Les parece? Perfecto. Vamos. Ay, Dios mío, este chico. ¿Se ha quemado por estar metiéndose? No. ¿Hacer cosas? No, claro. No, claro. ¿Está en cámaras? ¿Alguien lo ha visto? Está grabado. No logré pegar el palito y levanté y el palito estaba pegado a mi dedo. Estaba así, pegado a mi dedo. Estaba experimentando. Bueno, acá ya tenemos las dos medias lunas cubiertas con el papel canso. ¿Qué resulta que era o no era canso? Sí, era canso. La productora tenía razón. Qué raro. Qué raro que tuviera razón. Permiso. Entonces, lo que vamos a hacer con los taruguitos es esto. Vamos a poner en los extremos, de esta manera, silicona para que queden derechitos, sí, en cada puntita, parte de adentro. Nos aseguramos de que pegue bien, sé que antes de sacarlo, de esta manera. Y vamos a poner aquí en el centro también. ¿Tres o cuatro vas a poner? Cuatro. Para que quede perfectamente. Eso del, ¿cómo se llama? El bambú es una madera maravillosa, en verdad. Oye, sí, ¿no? Es una madera que se puede trabajar perfectamente. Tiene mucha flexibilidad. De hecho, yo tengo un skate de bambú y es buenísimo porque como tiene tanta flexibilidad, no se rompe y absorbe todos los golpes de la vereda, ¿entiendes? Ya, ah, ok. Cuando en otro skate vas y sientes como la vibración por los golpes de la vereda o de la pista, con ese es como si estuvieras en una alfombra, ¿no? ¿En serio? Yo la verdad es que no... Me parece muy bonita, es muy dura y además crece rápido. O sea, es una... Ah, sí, eso sí. Eso sí sabía. Sí, entonces vale la pena, ¿no? Claro. A ver si no me quedo más atrás. Paladitos bien pegaditos en los extremos, de esta manera, haciendo un poco de presión. Dejamos que se seque un poquito. Y aquí tenemos estas lucecitas a pilas que son buenísimas, son lindas, de verdad. Son a pila, duran un montón. Son muy chiquititas, son como piojitos y sirven mucho para hacer este tipo de trabajos, trabajos para manualidades, para cuartos, para... La verdad que le puedes poner estas lucecitas. Y como es un alambre muy delicado, ni se ve el alambre. Muchas veces lo pegas en la pared y cuando lo prendes no se ve el alambre, solamente se ven las lucecitas. Te dan bien bonitas. Muy delicado. Muy delicadito. Lo malo que sea, bueno, se enreda un poco el alambre a la hora de sacarlo. Pero bueno, no tiene que tener una forma exacta. Es más, yo lo que voy a hacer es la voy a girar un poco de esta manera para meterla dentro de la luna. No lo voy a hacer que pegue. ¿No pega? No, pero creo que es... ¿No quiere contigo? No quiere conmigo. Pero creo que son muy delgados, muy chicos estos, entonces hacen mucha resistencia. Puede ser también. El ángulo tiene que ser un poco menos. Vamos a pegar este cosito de esta manera. Bueno, entonces ahora sí, ponemos ahí un poquito de pegamento de silicona para pegar la lucecita adentro. Y ahora... ¿Me agarró? No. Me demora un poquito, me demora un poquito. Ahora sí. Listo. Ahora sí, pero había nada que presionar un poquito. Ahora sí. Este alambre vamos a jugar, como les digo, escondiéndolo del lugar, por los lugares donde más les guste recibir la luz. En realidad por toda la luna podemos meterlo, esconderlo. Ahí lo vas enredando en los tarugos. En los palitos que están adentro. Esto es con un poquito de paciencia y buen humor, lo vamos armando así. La idea es estar escondiendo un poquito la... Apaguen las luces del set, por favor. Me apagan, por favor. Me apagan todo, por favor, para ver si se puede distinguir. Vamos a escondiendo bien las... Eso lo tienen que ir viendo, para ver cómo se van escondiendo las lucecitas. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. Como un rayito de luna... Bueno, esta es la lamparita para el cuarto de la niña, para un rinconcito de la casa, lo que ustedes quieran. Quedó bonita. ¿No quedó bonita? Quedó bien. Podría haber quedado mejor, pero bueno, con práctica ustedes saben que todo se puede. La práctica es el maestro. Exacto, exacto, Joaquín. ¿Qué cosas vas a hacer acá que tienes tanta... Yo no, bueno, sí, o sea, nosotros, pero en verdad tenemos una invitada que es súper traviesa. Es súper traviesa, era más traviesa antes, era como más traviesa. ¿Cómo se colgó los chimpunes? Ha colgado los chimpunes, ahora la vengo a suplantar yo con lo traviesa, la pongo en problemas, todos los jueves. Es verdad, tienen un... Todos los jueves. Hacen un like. Bueno, en pandemia, así como muchos han emprendido nuevos trabajos, nuevas formas de salir adelante, Lili Brown y yo, Lili Brown ha sido Dalina de Nube Luz, igualmente que yo, y nos hemos encontrado... Bueno, nosotros nunca nos hemos dejado de ver, la verdad, pero en la pandemia dijimos, ¿por qué no poder estar más cerca de la gente? Y lo que hicimos es un programita a través de Instagram que se llama Picantemente. Y le pusimos Picantemente porque hablando un poco de pensar en cosas, qué hacer, dijimos, ay, siempre la cocina y en pandemia sobre todo, a la gente le llamaba mucho la atención la cocina, aunque no supiera cocinar, ¿no? Cosas fáciles, porque nosotras no sabemos cocinar. Pero vamos a darle la bienvenida, ¿no? Este, si me permites antes. Dale. ¡Grantico, palma, Nizum! ¡Bienvenida, Lili, bienvenida! Hola, amiga, ¿cómo estás? Gracias, qué linda, qué linda invitación. Gracias, chicos, por tenerme en este súper programa, donde normalmente no estaría viéndolos, pero he aprendido tanto porque en manualidades, la verdad, que es mucho para aprender. Pero un honor estar con ustedes y gracias por tenerme hoy. Y bueno, a los dos los veo todo el tiempo. Y a ti, Javier, te he tenido de invitado, así que también... A Joaquín, escúchame, a Joaquín lo hemos hecho cocinar y él nunca, él nunca cocinaba. Porque él, bueno, Joaquín es tablista, actor, carpintero. Y resulta ser que yo dije, bueno, lo vamos a invitar al programa, pero ¿qué cosa va a cocinar si no sabe... Y nos hizo una crema de zapallo espectacular. Y te voy a confesar algo, te voy a confesar algo de tu crema de zapallo que no he tenido la oportunidad de contarte. Ese día que hicimos el vivo en Picantemente, porque lo hacemos en vivo, terminó el programa y yo tenía una comida en mi casa. Ustedes se acuerdan que yo dije, estoy poniendo la mesa, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Bueno, todos entraron a la cocina, cucharita, cucharita, cucharita. Obviamente cambié la cucharita, ¿no? Cucharita, cucharita y todo el mundo, oye, qué rico. A mí no me gusta el zapallo, prueba nomás. Bueno, entró mi hermano también que probó, estuvo espectacular. La verdad es que no sabe cocinar. Yo pensé que había sido mentira, que por compromiso me han dicho, está rica, está rica. Yo creo que sí, porque además es una forma diferente, fue totalmente distinta de hacer la crema de zapallo. La alegría, es un plato que me gustó mucho. Crema de zapallo de Joaquín Orbegoso. Bueno, Lili, estaba contando yo que en pandemia se te ocurrió a ti en realidad hacer este como mini programa a través de Instagram, para un poco estar juntas y compartir, porque ¿qué pasó? Se venían los 30 años de Nuevo Luz que no se pudo festejar por la pandemia, porque a Lili sí se le había ocurrido hacer un evento, al cual mucha gente iba a estar invitada, pero no se pudo. No se pudo por la pandemia, todo quedó en nada. Uy, verdad, al inicio, ¿no? Al inicio, al inicio de la pandemia, justa. Bueno, estuve en Lima exactamente en febrero, porque me acuerdo que pasé el 14 de febrero en Lima, y tuvimos reuniones ya para organizar todo el evento, el reencuentro de los 30 años, ya que hemos hecho el de los 20, el de los 25, el que no ha tenido la oportunidad de verlo, inclusive se puede meter en el internet y poner reencuentro 20 años, reencuentro 25 años de Nuevo Luz, y lo encuentran, venían los 30. Y no se pudo. Entonces dijimos, vamos a ser como mucha gente, acá le damos mucho valor al emprendimiento de los peruanos, a la gente que es creativa y sale adelante con su creatividad, y con algún talento que hayan tenido oculto y lo sacan a flote en la pandemia. ¿Nosotros qué talento tenemos oculto? ¿Qué talento hemos descubierto en la pandemia? Bueno, la pregunta es, ¿con botas o sin botas? Porque tú sabes que eso cambia, ¿no? Pero la verdad, yo no sé si tú te acuerdas, pero eso empezó no con la intención de hacer un programa que dure más de un año como está durando ahora, la intención era, vamos a conectarnos para poder transmitir la química que tenemos, el cariño, la nostalgia, y poder darle eso a mucha gente. Esa fue la primera reunión que tuvimos, que nos salió tan linda, y de ahí nació poco a poco la idea de algo que se estaba formando sin planear. Claro, y la idea un poco fue saliendo que nos dábamos cuenta que la gente nos pedía cocinen, cocinen, a la gente le gustaba ver la cocina. Pero nosotros no somos cocineros, no sabemos cocinar, con la justa hacemos cosas que podemos preparar en casa. Bueno, empezamos a cocinar y a hacer cositas muy rápidas con lo que tenemos en casa, y la verdad es que nos funcionó, a la gente le encanta conectarse con esas cosas. Que el queque de mandarina, y nos piden la receta del queque de mandarina. Queque de plata, no. El queque de mandarina es un queque súper fácil, con cáscara y todo, se mete a la licuadora, y de verdad que es facilísimo de hacer, súper rico, con pocos ingredientes. Y eso es lo que hacemos nosotras, porque no somos cocineras, ni mucho menos. ¿No? Entonces, y le hemos dado a mucha gente la idea de hacer... ¿Y esto? ¿Y esto por qué? Porque no podemos hacer picantemente sin cocinar algo. ¿Y esto? Entonces, vamos, ¿qué pasa? En pandemia también... Bueno, en esta ocasión, en esta ocasión, ustedes, ustedes, qué rico ha sido que ustedes me digan a mí, en vez de yo, todas las semanas estar pensando, ¿qué vamos a cocinar? Ali, ¿qué cocinamos? ¿Y qué cosa hacemos? Y nos mandamos recetas, y es divertidísimo, porque pueden ser las dos de la mañana, y nos estamos mandando WhatsApp pensando, ¿qué vamos a hacer en tres días? En esta ocasión, me llegó el menú. Sí. Yo dije, ¡perfecto! Para que veas que la producción de este programa está en todas. Todas, ¿no? Agarró y dijo, ¡ah, no! Almendra no duerme bien, siempre comenta que no duerme bien. Joaquín es un chico que duerme muy bien. ¿Qué come? Se está comiendo toda la miel. La miel, escúchame. Pero además, es de... ¿Cómo se llama lo que le ponen a los baños surcos? El eucalipto. Se siente el eucalipto fuertísimo. Buenazo. Está deliciosa, en verdad. Un ratito. ¡Grantico! ¡Palmarizún! ¡Exacto! Ok, listo. Entonces, cuéntennos qué cosas es lo que vamos a hacer hoy y para qué sirve, porque todo tiene un... ¿Por qué? Porque justamente mencionaba el tema de la falta de sueño. En esta pandemia, mucha gente ha sufrido de falta de sueño por el estrés. Como, por ejemplo, Almendra Gómez. Como yo. Bueno, toda mi vida he sufrido insomnio, pero esta pandemia ha agudizado esas cosas. Y creo que hay mucha gente más de la que uno cree que sufre de problemas de sueño, de conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque estamos muy pegados a las pantallas, Lili. La luz azul le afecta mucho a... Sí, hay que parar con el celular en algún momento de la... Sí, hay que parar, hay que parar. Eso siempre digo, hay que parar. Y estoy... Cuando me agarra el insomnio, que lo primero que hago es agarrar el celular. No puede ser. Claro, obvio. Entonces, me han comentado que esta receta es muy buena para ayudar a inducir el sueño. Con pocos ingredientes, ingredientes que además tenemos en casa, Joaquín. Ya. Lechuga. Ya, pero es raro. Igual, yo estoy preocupado, porque además, como yo soy conojido de India, siempre voy a terminar tomándome eso. Pero ya veo... Ya, pero... No sé si es una ensalada o un... O sea, es muy raro. Escúchame, pero... Es raro. Todo lo que yo te he preparado al final te lo has tomado y has dicho, ¡ay, qué rico! Sí, por compromiso, porque está en contrato, pero es raro. Porque está en contrato. Oye, escúchame, si nosotras probamos tu sopita de zapallo, tú puedes probar esto. No te hagas el difícil. Yo tengo mi lechuga, presente. Pero a ver, ¿para qué es bueno la lechuga? Lo voy a leer tal cual. La lechuga tiene un alto nivel de lactosin, sustancia que ayuda a inducir el sueño. Además, contiene altos niveles de antioxidantes que previenen el óxido generado por el estrés que no deja dormir. Y esto me parece... Soy intolerante a la lactosa, no puedo comer lechuga, entonces. ¿Por qué? Lactosin, no lactosa. Lactosin, lactosin. Este chico. No, este chico está grave. Ok, lechuga, fíjense. Cinco, cinco, pero son bien grandes, voy a ponerlo un poco menos. ¿Y qué te pasa con la lactosa? Te tienes que tomar una pastilla antes de tener un producto lácteo. Sería bueno. Pero no lo... Pero no lo... No, no es sin lactosa. No es tan grave, no es tan grave. Aparte, si te cae mal ya estás dormido, entonces, ¿qué importa? Claro, ¿qué importa? Ya. Claro. Ya te vas... Ya te vas... Ya te vas... Dormido. Se ve cierta, pues. De ahí, necesitamos, entonces, cinco hojas de lechuga, medio pepino, y el pepino es bueno porque contiene muchas vitaminas del grupo B, que son buenas también para todo lo que es el... Ah, yo preferiría vitaminas del grupo A, que va más conmigo. Pero ya, ya lo está poniendo en la licuadora, espérate. Tú sabes que en el programa, gigantemente, almendra siempre se adelanta. Y las cosas no cambian en ese programa también. Ya, ya, seguramente está con el jugo listo. Ok. Pero es que obvio... Voy a meter aquí mis lechuguitas que ya están lavadas, que son cuatro hojas. Entonces, cinco hojitas de lechuga. ¿Tú me dices que eso te duerme? O sea, eso es lo que tú me quieres decir. No es que te duerme, te induce a que descanses un poco mejor. O sea, yo voy a tomar eso un bocado de los míos. No, no, porque acá tenemos que manejar a esta casa, así que no nos vamos a quedar dormidos, tranquilos. El pepino sí lo vamos a cortar, ¿verdad? Sí, puedes cortarlo en pedazos, pero igual se va a triturar todo. Y manzana. Manzana, debido a su contenido en fósforo, es un alimento con valores sedantes que ayudan a conciliar el sueño. Bueno. Y además le da el dulzor. Lili está en Miami. Lili está en Miami, sí. En Miami, ¿no? Estoy en Miami, en Miami. ¿Qué estás haciendo ahora, Lili, por estos días? Cuéntale a la gente todo lo que haces. Estoy trabajando con un programa espectacular que se llama Picantemente, con una regia, una flaca increíble. Eso hago. Y fuera de eso, trabajo con mediaciones. Yo hago mediaciones con temas familiares, que son conciliaciones, y eso lo hago por Zoom. Puedes creerlo. Por eso lo puedo conectar con cualquier persona de cualquier parte del mundo y poder ayudarlos con cualquier conflicto que tienen, ¿no? Guau, qué pasa. Nosotros acá tenemos varios conflictos, te cuento, Lili. Almendra me hace bullying, te voy a llamar. Almendra me hace bullying. Llámame, yo resuelvo, yo te lo resuelvo, no te preocupes. Te lo resuelve, ¿ah? Esa es mi historia. ¿Una cucharita de miel? Sí, una cucharita de miel. Y no le vamos a echar líquidos porque vamos a ver qué tal funciona con la manzana y el pepino, que ya de por sí la lechuga también tiene bastante líquido. Si necesitamos en el transcurso, le podemos echar un poquito de agua, ¿ok? Eso es lo que yo estaba preguntando porque sí tenía curiosidad si se va a batir solito. Claro. Pero, si me permiten, antes de licuar, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Perfecto. Un comercial y volvemos. Ya volvemos. Un comercial y volvemos. Eso. Bueno, ya estamos de regreso en el programa. Como les comentábamos antes del corte, estamos haciendo una receta para inducir el sueño. Estamos con Lili desde Miami, que nos está acompañando. Así que nada, amiga, para retomar, cinco hojas de lechuga, medio pepino, una manzana, una cucharadita de miel, licuadora, por supuesto, y a batir. ¿Están listas ya para batir? Estamos listos, ¿están listos? ¿Están listos? Espérate, 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 chicas. Un ratito. Grántico, palmar y zoom. ¡Agua, agua! Si vemos que falta, como en este caso, creo que falta sí, un poquito de agua. Un poquito de agua. Ya, échale, échale un poquito de agua, no hay problema. Ahora sí, espérense, por favor. Espérate, por favor. Eso tiene que ser oficialmente, como debe ser. Ya. ¿Ahora sí? ¿Lista? Grántico, palmar y zoom. Está licuando, está licuando. Páralo, páralo. Movemos un poquito. ¡Ay, calichos! Vamos a echar un poquito más de agua. Ya está, ahí está, ya. Ahora sí. Ahora sí, con todo. Como provoca, ¿no? Para, para, para. Tengo que decirle que... Para, para, para. Es que, claro, la manzana es como... No, y al... Y al final... Sí, sí, ya lo echamos. Y al final, como tienes que chancar un montón, te cansas y ya te has dormido. Te vas a dormir, por cansar. Ahí está. Bueno, a veces te vas a sueñar. A veces te vas a dar agua. No lo agües, no lo agües. Páralo. Véale, chuga. ¿Qué? Y otra se ataba. Pero échale, échale agua o está, creo que está muy... No, está perfecto, el mío ya. Ya, ya, bueno, está bien. Está bien, está bien. Todo el rato. Estoy ya, acabé y estoy lista para ir a dormir. Ya, ya, está bien. Yo sé que ir a dormir. Ya, bueno, vamos a ir a servir para ver qué tal nos quedó. El olor está estupendo, ¿ah? Sí, el olor está estupendo. El sabor, espérate. Tampillo, pero con ustedes no se van a enterar y yo tomo lo más. Oye, no seas así. Qué mala. Claro, pero es que... Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Salud, 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 chin, chin. Salud, amigos lindos. Gracias por tenerme en este programa, por enseñarme un jugo que me va a llevar a dormir de una manera muy pasiva. Me va a generar el deseo de que me haya más ciclo. A ver, prueba, no te hagas. Después mucho bla, bla, bla y no prueba nada. A ver. Ahí está. ¿Puedes agarrar un ratito? ¿Puedes agarrar un ratito? ¿Puedes agarrar un ratito, por favor? ¿Ya ves? Siempre me hace lo mismo, ¿no quiere...? A ver, tómate lo último que queda ahí. Tampoco abusemos. Está bien rico, salga de la sangre. Está bueno, quiero decir... Está rico. Quiero decir que está rico, en verdad. La verdad que hay que... Le doy un poquito de sueño. Oye, bueno, recordarle a la gente... Está de sueño rico. Recordarle a la gente que estamos todos los jueves. Por lo general, estamos los jueves a las 7 de la noche de Perú. Pero a veces pasan cosas, ¿no es cierto? En los vivos pasan cosas, entonces vamos cambiando. Estén atentos al Instagram de Lili, que está saliendo en pantalla en este momento. Y estén atentos al mío, y ahí se van a dar cuenta si es que cambiamos de hora, que por lo general a veces cambiamos de hora. Y estén atentos al mío por los chismes. Yo los chismé al toque. Joaquín de Orbegosa. Claro. Y estén atentos a la siguiente vez que vas a volver a entrar a Picantemente para ver qué otro plato nos vas a sugerir a hacer. Atraco, atraco, atraco. Yo feliz. Lo que acabes de hacer es tu sobrita de zapallo. Tienes sus fans ahí. Tienes sus fans. Atraco, yo la hago feliz. Gracias a mí, hermosa. Te quiero mucho. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y pronto con una conciliación en el programa. Perfecto. Ustedes me avisan y yo resuelvo el conflicto. Pero en este momento lo único que me queda decirles es gracias, gracias por tenerme. Qué linda energía que tienen. Que sigan los éxitos. Les mando un beso enorme a los dos. Un beso también para ti. Un beso, Lili. Un beso de una semana. Listo. Nos vemos pronto. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado. Le dio un sueño y se quiere ir. Y se quiere ir. Increíble. Le dio un sueño. Dorme un ratito. No, tenemos un VTR. Un video. Increíble. Donde Tony Charaja, que era un... Hace mape. Increíble. Ah, no duerme. Tú duerme un rato nomás. Yo me encargo. No te preocupes. Tony Charaja, que se dedicaba a animar fiestas infantiles. Con el tema de la pandemia. Con la pandemia, imagínate. Tuvo que cambiar. Todo lo que son fiestas se quedó en la nada. El pobre se quedó sin trabajo, pero ahí está la creatividad de la persona. Se dedicó a hacer títeres. A lo máximo. Vendió dos a una amiga y de pronto se cuenta que eran un éxito y empezó a hacer más. Empezó a vender, a vender. Y los hace personalizados, además. Además. Y sobre todo se centra en lo que son los animalitos. Así que si tu hijo tiene su mascota, le puedes hacer su muñequito de mascota. Veamos el video de mano a mano. Mi nombre es Tony Charaja y antes de la pandemia estaba terminando la carrera de Derecho y también lo que me encanta hacer, el payaso Toniquillo. Yo comencé como el payaso Toniquillo hace más de 18 años. Primero pertenecí a un grupo que realizaba fiestas infantiles. Y así fue más o menos como se fue formando mi carrera artística. Hasta que ya empecé con este grupo infantil donde pertenecí. Y poco a poco ya fui elaborando lo mío, mi propio equipo. Los Títeres nace el año pasado a dos meses de haberse iniciado la pandemia y la cuarentena. Fue una noche que me puse a pensar en qué podía elaborar para entretenerme y para poder seguirme vivo y activo haciendo alguna actividad. Entonces decidí hacer Títeres y con ayuda de mi mamá y de mis hermanas comencé primero haciendo para mí. Pero surgió que una amiga me escribió y necesitaba Títeres. Entonces me preguntó si yo no los tenía a la venta y así fue como inicié. Yo elaboro los Títeres conocidos como Bocones o Puppets. La mayoría les dicen Muppets porque es conocido el programa que existía. Son de ese tipo de Títeres. Bocones que ingresan toda tu mano y se le puede hacer todo el cuerpo. También podemos manejarlos a mitad de cuerpo. Todos los Títeres que yo fabrico son a pedido y algunos también de mi imaginación. Pero en muchas oportunidades los mismos artistas o maestras me han pedido que convierta a su mascota en un Títeres. Y ha sido un agrado hacerlo. También a ellos mismos, payasos o animadoras o las mismas maestras de pedientes. Convertirlos a ellos en Títeres. Entonces todos los detalles del maquillaje, del cabello, todo se hace. Mi principal apoyo son mis padres. Mi papá que está en el cielo y mi mamá que fue la primera que confió en hacer los Títeres. Me ayudó. Fueron las primeras costuras a máquina. Fueron gracias a ella. Y actualmente ya cuento con el apoyo de mis dos hermanas, que me ayudan también a confeccionar porque es un trabajo de equipo en realidad. Tanto en costura máquina y manual también para asegurar algunos detalles. Mi mayor anhelo es en la actualidad seguir sumergido en el mundo de los Títeres y llegar a ser un gran capacitador de artistas y docentes con respecto al uso del Títeres como una herramienta para el espectáculo y también para la educación. Me pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook como Toniquillo Espectáculos, porque hemos cambiado un poquito. Ahora somos Toniquillo Puppets y Vestuarios, pero en el Facebook me encuentran así. También en mi teléfono o WhatsApp al 997397732. ¡Gracias, Toniquillo! ¡Gracias, Toniquillo, por este hermoso regalo! ¡Miren qué belleza! ¡Hermosísimo! ¡Hola! ¡Hola, Joaquín! ¡Miren si no es hermoso este títere que me ha mandado de regalo Toniquillo! Toniquillo, de verdad, eres un capo. ¡Qué bacán lo que has hecho! Qué lindo lo que estás haciendo. Me parece además que los niños y los títeres tienen una conexión especial. A mí me encantan. La verdad, me parece linda la historia de Toni que se ha adaptado y ha sacado. Pero viendo esto es como maravilloso. Qué lindo. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo lo llamamos? Yo le pondría Marcelo. No. No, gracias. No por ti, gracias. No por ti, Marcelito, pero no. No me trae buenos recuerdos. No. ¡Ah! Dos horas después. Bueno, en este momento quiero pedirles... ¡Ay, mi compañero! Quiero pedirles en este momento... Voy a buscar un nombre lindo y de ahí les cuento, ¿ya? Pero me parece hermoso. Muchas gracias. Toni, gracias, de verdad. El trabajo que haces es hermoso. Te mando un beso. Vamos al corte y vengo con una última manualidad que está increíble, que es una carpita para los gatos. ¿En serio? Te vas a sorprender, en verdad. Volvemos. ¡Vamos! Ya estamos aquí. Acá en corte estamos hablando de tontera y media, pero es bien divertido. Bien divertido. Pero... Quiero que hagamos... ¿Qué vas a hacer, Joaquín? Es una cosa que te va a encantar. ¿Qué? Sí. Acá está un poquito que hemos hecho... Sí, es un poquito que hemos hecho antes. Es una carpa para gatos. Carpa para gatos. Sí, entonces, como nosotros trabajamos en equipo acá, quiero pedirte que por favor cortes... Mira, este pedazo de acá... Ya. Este cuadrado lo cortes tú. Ya, dale. Y yo, mientras tanto, ven esos ganchos de fierro que en todas las casas creo que hay, ¿no? Claro. ¿Tienes así? Ese gancho de fierro. Lo que voy a hacer es simplemente con un alicate voy a cortar la parte del gancho, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es pasar a enderezarlo. Acá ya tengo uno que ya lo hice. Lo voy a poner acá para que lo puedan ver. Claro, son duros a veces. Entonces, quizá con un alicate, ¿no? Se puede hacer con alicate. Este de acá en particular es delgado, así que se puede hacer a mano. Busquen pues uno que no sea muy este... Muy duro. Muy duro, ¿no? Hay unos que sí son más difíciles de doblar. Y si no tienen un gancho, también lo pueden hacer con algún alambre que consigan en la ferretería, ¿no? Quiero cerciorarme de que tengan un mismo largo. Están casi iguales, creo. Escúchame, a los gatos les encantan las cuevas, las cajas. Les puede fascinar. Y son tan curiosos. Lucas, Lucas, que es mi gato, este, súper curioso. Llega algo a casa, una caja o algo y está metido ahí en el medio mirando. Un segundo después ya está adentro, ¿no? Sí, no. Así son los gatos. Este solo, ¿esto no lo vas a necesitar? No, eso no. Esto lo voy a poner en el estado para... Esto tiene 90, o sea que la mitad, 45 centímetros a la mitad. Lo que voy a hacer es darle como una... Forma. Sí, como una, digamos unos 90 grados más o menos. Ya. Ya, igual. Necesito que me cortes un pedacito de tape. Sí, claro. Y ahora... La tijera... ¿Un pedacito de qué tamaño? Sí. O sea, suficiente. En la tijera voy a hacer un hueco en cada esquina. Vengo acá. Esto va a quedar muy bonito, ¿eh? Ay, sí, qué curiosidad. Quiero que sepas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alma tiene un par de gatos amigos, ¿no? ¿No? Sí. Sí. ¿Se lleva bien? Sí, Alma no... Ah, Alma es un pan de Dios. Muy tranquilo. Bueno, Felipe también, mi perro, se lleva súper bien con Lucas, que es el gato. De verdad que cuando trajimos a vivir a casa a Lucas, que estaba Felipe desde antes, pensábamos en él, ¿no? Cómo lo iba a tomar, la presencia de un gato en casa. Bueno, el mejor regalo que le pudimos dar al perro fue traer a Lucas. Un gato, traerle un gato. Porque se llevan, excepcional, juegan, se persiguen. Bueno, acá, perdón. Doblamos. Doblar, he pasado la punta del cable, del... Ajá, por abajo del cartón. Por el hueco que hice, sí, y simplemente lo estoy doblando para que... Ya. Para que no se vuelva a salir, ¿no? Nada más. Bueno, y me decías que... Juegan un montón, se persiguen en las noches, tienen su hora de juego. Ah, la hora loca. Sí, la hora loca. Sí, que arrancan y no paran. Pero claro, Felipe ya está viejito, pues, ¿no? Tiene 17 años, entonces a veces no tiene muchas ganas de jugar como el otro. Claudia Berninson tiene muchos animales. Sí. Y este... Y tenía unos gatos, un gato y un perro que todavía todo el día se perseguían y jugaban. Pero todo el día, era como... Increíble. Una vez fue a su casa a ensayar una obra de teatro que estábamos haciendo y era imposible concentrarlo. Con el juego de... Sí. Eran un vendaval los animalitos del señor. Ya, ahora el tape lo ponemos acá. Tú ponlo. Solamente para... Esto puede ser un tape o puede ser también este... ¿Cómo se llama? Una soguita o algo, ¿no? Claro, que... Que le dé esta avenida para que no se mueva, sí. Incluso puede ser un pedacito de alambre. Ajá. Enrollamos ahí. Ahora, pásame el polo. Polo. Sí. Voy a hacerlo para allá para que puedan ver. Simplemente... Uy, se está quedando a la carpa, la base de la carpa. A ver, a ponerlo. Primero de ahí. Lo ponemos de un lado y de ahí. Ahí está. ¿Entró? Perfecto. Esto de acá. Metemos. Porra un poco más para aquí. El hueco de donde va el cuello es la entrada del gato. Sí. Por acá, entra. Ay, qué bonita. Me gusta. Y las mangas las metemos. Queda perfecto ahí. Ay, qué bonita. Ahí está la carpa para el gato. Además, hay un peluche para poner abajo. Ah, claro. Esto lo podemos poner para que quede como su pisito adentro, ¿no? Que quede acolchonadito. Y abrigadito. A ver. Vamos a ver. Así. ¡Uy, qué rico! Miren, qué bonito está la carpa del gato. Me encantó, Jaquín. Qué buena idea. Y mira, con un pedazo de cartón. Un pedazo de cartón y colgadores. Un polo viejo. Y este gato es un poco grande. Un poco grande. No va a entrar ahí, creo. Un poco grande. No va a entrar. Pero bueno, le va a hacer compañía al gato, de todas maneras. Oye, Joaco, me encantó tu idea. Vamos a ponerlo de este lado porque está mirando como de costado ahí. Sí, me voy a pasar una pequeña. Gracias. Tenemos que ponerle nombre. Tenemos que bautizarlo. Hola, amigos. Está muy bonito. Ese ha sido un gran programa. Así es. Tengo sueño, la verdad. Parece que el jugo se lo hayan tomado él. No, no sé. Yo me he dado un jugo acá medio raro, que está bien ensalada. Pero la verdad es que ha sido un programa muy bonito. Las galinas. La gorpita para los gatos. Hemos aprendido muchas cosas a hacer hoy en el programa. ¿Ah? La lamparita de luna. Todo. ¿Todo hemos hecho? ¿Para qué? ¿Para qué? No, ¿para qué? Bueno, oye, un gusto conocerte. Un gusto que seas parte ahora de nuestra familia. Oye, el gusto es tuyo. Y mío también. El máximo. Quiero decir. Qué bestia. Cómo cobran vida, de verdad, los muñecos cuando le ponen la voz. Bueno. Sí. Ha sido un gusto, Joaco. De verdad. Oye, un gusto, de verdad. Como siempre. Un gusto. Gracias a ustedes por habernos acompañado una tarde más. Los queremos mucho. Gracias. Y cuídense mucho, ¿ah? No, les quería contar un chiste antes de irme un chistecito. No, no, no hay chiste. Es muy bien. Nos vemos ya. Chau. Ya, chau. Ya, chau, chau. No, 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 no ¡Gracias!